Hola, antes que nada, ¿cómo te sientes? Tal vez un poco mal por alguna cuestión que te aflige. Hoy quiero ayudarte un poco haciéndote reflexionar. Quiero que cierres los ojos, por un momento por favor. Imagina que esa situación por la que estás pasando le sucediera tal vez a alguno de tus amigos y tú solo fueras un espectador. ¿Cómo te sentirías por aquella historia? ¿Cómo se sentirían los demás espectadores? Y lo más importante, ¿qué harías por esa persona? Te dejo pensarlo un momento. Ahora quiero que pienses en lo que amas. Tu canción favorita, tus mejores amigos, tu pareja, la persona que te gusta, tu familia o inclusive tu videojuego favorito. Quiero que pienses en aquellas personas que te hacen sentir especial. Imagina a los todos sentados en una mesa o simplemente conviviendo, haciendo algo que amas y todos te lo reconocen. Te dicen que eres el mejor en ello. Te pido que abras los ojos. Ellos, ellos pueden ser los espectadores de tu historia. Ellos son los que te pueden ayudar. Y si los dejas entrar en tu corazón, se pueden transformar en los coprotagonistas de tu historia. Si estas personas no te dejan de observar, solo se quedan mirándote. Recuerda que aquí tendrás un hombro donde llorar. Un amigo a quien contarle tus penas. Un amigo que cuando lo necesites, te ayudará siempre. Tal vez hoy no pueda cambiar tu estado de ánimo. Tal vez hoy te deje estar triste. Porque sé que mañana, tú vas a sonreír.